Música Tras horas de competencia, la ajedrecista de la escuela preparatoria número 9 de la Uagro, Ernesto Che Guevara, ubicada en la capital del estado, logró su pase a la Olimpiada Nacional de Ajedrez en la categoría 2002-2003, jugando el sistema de Ron Robin, ganando dos partidos y empatando uno, en la Olimpiada Estatal, desarrollada en las instalaciones del Club de Gol Acapulco. Me sentí muy bien jugando, fue un torneo bastante bonito, bastante bien organizado, me gustó mucho los competidores, también fue una fase muy difícil, por lo mismo que vienen competidores de varios lugares del estado, Siguatanejo, Acapulco, Chilpancingo, bastante fuertes todos, y esta etapa es muy bonita porque así te mides con los de tu estado. Evento al que acudió el titular del deporte del estado de Guerrero, Román Bello Vargas. Un fin de semana muy intenso, un fin de semana en donde aproximadamente seis disciplinas deportivas estamos desarrollando, para conformar las diferentes selecciones de los deportes que estamos realizando. El gobernador Héctor Asturillo nos ha instruido a estar muy atentos a este tema tan importante que son las selecciones estatales en las diferentes disciplinas. Recordemos que Guerrero hoy en la Olimpiada Nacional estará participando alrededor de 24 disciplinas deportivas en todo lo que se compone en lo que es la Olimpiada Nacional 2018 y que tenemos como sede el estado de Chihuahua, el estado de Quintana Roo, el estado de México y Querétaro. Queremos decirles a todos los deportistas, a toda la gente, que hoy el gobernador Héctor Asturillo nos ha instruido también darle todo el respaldo necesario a nuestros jóvenes deportistas que nos representarán para que vayan bien uniformados, vayan en buenos transportes, obviamente que lleguen a hoteles dignos donde puedan descansar y donde puedan ellos también poder tener un espacio de descanso para que puedan rendir mejor dentro de las competencias. Los ajedrecistas que representarán a Guerrero en la Olimpiada Nacional en la categoría 2004-2006, rama femenil, Gabriela Costa Santos e Isabel García Rosas. En la rama varonil, Alexis Aguilar Hernández y Emiliano Nicolás Román. En la categoría 2002-2003, femenil, Siranda López Gaona. En la rama varonil, José Ángel Hernández Luna y Gustavo García Ramos ganaron su derecho. La fase estatal es muy fuerte. Todos los gobernadores tenemos el mismo objetivo de pasar a la siguiente fase. Pero ya en el transcurso del torneo, va ganando quien es el mejor. Porque en el ajedrez y en todos los deportes no hay rival pequeño. Mi objetivo es llegar a la cúspide más grande, lo que es la Olimpiada Nacional. Pero claramente esforzarme y pasar la siguiente fase. He participado en tres Olimpiadas y digo que me ha ido muy regular. Tengo cinco medallas, dos de plata y tres de bronce. El selectivo se desarrolló bajo el sistema de juego Ron Robin, con un ritmo de juego de 30 minutos más 30 segundos de incremento por jugador, así como el sistema suizo, a cinco rondas con un ritmo de juego de 25 minutos más cinco segundos de incremento por jugador.